Sin duda alguna de las participantes que más ha llamado la atención en la Casa de los Famosos es Karen Sevillano. Siempre ha de qué hablar, no solamente dentro del reality, sino que también en los programas matutinos se vuelve viral e internacionalmente también por su comportamiento dentro de la Casa de los Famosos. En esta oportunidad vimos que en el posicionamiento a esta se le salió llamar a Julián Trujillo Truqui y ya en varias ocasiones le han manifestado que no está bien que llame a sus compañeros con apodos. Pero parece que Karen lo olvidó y en esta oportunidad el jefe no la perdonó y no se la pasó. Así que le pusieron un castigo donde tenía que lavar los baños tres días seguidos y Karen en varias oportunidades ha manifestado que a ella no le gusta lavar los baños. Lo cierto es que esto generó muchísima polémica entre los seguidores de Karen ya que dicen que se la están montando a Karen, que se la tienen montada, que porque a Julián Trujillo le pusieron un castigo más leve que era simplemente cocinar y mientras él cocinaba los demás compañeros estaban haciendo ejercicio y que fue muy injusto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que se excedieron con Karen Sevillano?